Hola a todos, espero que se encuentren bien, estamos de camino a buscar a mi mamá para ir a las tiendas Y también ir al supermercado a comprar un par de cosas que nos hacen falta, así que acompáñenos Hola, ya llegué, estamos aquí en Sam's Club, estoy junto a mi hija Ivo Marie Hola Y vamos a comprar unas cositas que nos hacen falta para la casa Y luego de aquí vamos a ir al supermercado a comprar varios productos para las próximas recetas Muchos de ustedes me han preguntado dónde consigo pues algunos de los productos pues que utilizan las recetas Yo les voy a decir dónde los compramos, ¿verdad Ivo Marie? Así que vamos a acompáñenos a hacer las compras Mira Ivo Marie, ¿qué? Mira, mira ya, los cositas de Navidad Mira Mira, qué bonito Ya llegó ya para el mes de noviembre Sí, ya es de Navidad, desde noviembre Bueno, dicen que ya desde septiembre la Navidad comienza Navidad es en septiembre, ¿verdad? Estamos en noviembre ya, ¿no? Mira qué bonito Mira, mira qué lindo este, mira este, mira este dice Joy Sí, Joy, alegría, felicidad Qué bonito Y qué grande, ¿verdad? Para decorar un patio está muy bonito Así que vamos a buscar las cositas que nos hacen falta Ya me voy a verificar qué es lo que yo tengo aquí en la vista En la vista Si no me acuerdo ahora, ¿qué? Vamos a buscar por aquí En la vista, a ver Aquí, le voy a poner aquí los pezuelitos Así que vamos a ver Ajá, vamos a ver Mira, ya hay juguetes ya también Ah, mamadía, déjame Ahí él mismo estaba Ahí era un jueguito Era como de una batidora Y cositas así de Como de repostería Pero era de juguetes para niñas Bien bonito Pero ahora ya se acabó Porque no lo veo Aquí vamos mucho más juguetes La plenera ¿Qué? Aquí pasandero Mira qué bonito Oye, se viene con todo ya Mira, sí ¿Cuánto se vale? Eso vale 19.98, mira 19.98, así Me gustó Me gusta y bonito Y está bueno para la Navidad Y ahora sí, ¿verdad? Porque nosotros teníamos un jueguito Pero se nos rompió, ¿te acuerdas? Y entonces, este Y miren las maraquitas Y entonces Miren los palitos aquí Ah, qué chévere es esto Yo me voy a llamar uno de estos Para celebrar la Navidad en casa Porque esta Como siempre yo digo Esa es la época Que más me gusta de todo el año Es la Navidad Así que, ¿verdad? Vamos a celebrar Vamos a darnos este regalito Y comprarnos esto, ¿verdad? Y ahí es donde uno se comparte Con los familiares Y pues uno llega a hablar Y se contó cosas Exacto, mira qué bonito Con la pandereta, ¿ves? Viene todo incluido Mira, sí Viene con la bandera de Puerto Rico Miren ¿Verdad qué bonito? Vamos a añadirlo Vamos a añadirlo en el carrito Ah, sí Vamos a hacerlo aquí Y mira Viste que también están las guitas ¿Verdad? Y eso Mira Muy bonito Mira, cada uno tiene un precio Mira Sí Sí Diferentes precios Tienen que ser una más grande Y una más pequeña Sí, delante Más pequeña Más pequeña Y mira esta Mira esta Qué bonita Esta representa, mira De Puerto Rico Mira, de Puerto Rico Muy bonita ¿Verdad que sí? Bien chévere Pues ya tenemos Nuestro kit para granderos Vamos a seguir A mirar las otras cositas Pero hoy Mira, mira qué lindo Esto como un blazer Mira, diferente Color azul Esto es un cardigan Mira, mira Es muy pequeño Mira de aquí Vamos a ver aquí Son estas, ¿verdad? Estas son A mí está un buen precio Sí, son Esta es la espinaca Que le gusta a mi hijo David Mira, ven Esta espinaca Son buenas Yo también las como Son buenas espinacas Que es buena para la salud Así que aquí llevan una espinaca en esta ¿Está ese? Sí, esto se ve bien Es bien tocado, ¿verdad? Sí Sí Como este ¿Qué hacemos? ¿Lo hemos cogido por aquí? Está caliente Ahí está Nuestro pollito asado Nuestro para complementar la comida de hoy O sea, nosotros hacemos un arrocito Ya sea guisado O arrocito blanco Si hacemos blanco Lo hacemos con unas pichuelitas aparte Y complementamos con el pollito ¿Eh? Así que, ¿verdad Ivonne? Sí, porque cuando nosotros conocemos el arrocito en casa Pues tendemos a hacer los gandules O habichuelas O el ajo blanco Entonces pues el pollo Pues al estar ya hecho Pues eso nos facilita un montón Exacto Así Ahora vamos a ver quién cocina Tú o yo Ivonne Yo A mí me gusta pelar los papas y hacerlos también en casa Pero a veces pues Esto cuando uno tiene prisa pues Mira, mira Ya va, mira cómo va el carrito Y este está llenando ya casi, ¿verdad? Sí, mira Las cositas más focladas El pollito Los huevitos Lo importante es para las recetas Que esto también Que lo utilizamos para las recetas Para las pizzas De queso Para las pizzas Mira, mira, qué rico Eso como en bizcocho, ¿verdad? Como en forma de bizcocho Sí, eso sí, no, un roll Rollos de canela Qué rico, ¿verdad? Sí A mí me encanta Yo voy a Próximamente vamos a hacer Los rollos de canela en el canal Ah, sí Pero en ese video Exacto Así que pronto Muy pronto Los rollos de canela Cinnamo roll Qué lindo Qué rico Mira, mira qué bonito Eso Mi pocho es más grande, ¿viste? Con fresa Eso es Con tres leches Eso es tres leches Sí, dice, mira Mira, ve Está lindo Esto Sí, esto son tres leches, ¿viste? Grande, alto, ¿viste? Qué bonito Con fresas Decoración y fresa, ¿viste? Sí, qué lindo Mira los cheesecake Mira los cheesecake Tres leches, ven Qué rico No, mejor Exacto Exacto Así, ¿viste? Y mira los cheesecake Mira ahí Mira ahí Esos son pedacitos de chocolate, ¿verdad? Esto es pie Biscocho mojadito, mira Biscocho mojadito Esa es una de las recetas que más les gusta a mis suscriptores del canal de Biscocho mojadito Y a mí, ¿a quién no le gusta Biscocho mojadito? A mí me encanta ¿Verdad? Y vos, Mario Sí ¿Y a ti también? Sí, también Ah, por aquí, si querés, te ayudo por aquí Aquí estamos ¿Dónde vamos? Este es el arrozito Mira, cambié el queso porque este es el mismo queso de ahorita para que venía en paquetes pequeños, conseguí este tamaño grande, así que es mucho mejor para hacer las pizzas y los calzones Así, ¿verdad? Y vos, Mario Sí, porque así tenemos más cantidad y pues nos da para hacer más pizzas, calzones Exacto, porque yo le doy bolsitas que es la misma marca Es la misma marca Porque este tiene 5 libras Así que mejor compramos este Y ahora que se me quedaban las papitas de bolsitas que a ustedes les encanta para picar Vamos a buscar las papitas que se me quedaban Así que vamos a seguir Ahora sí ya terminamos, ¿verdad? Sí, ya terminamos Pues vamos a pagar Vamos para las casas Ahora sí Llegamos aquí al supermercado Entramos a Sam's Club de día y salimos de noche y ahora pues estamos aquí en el supermercado Este es uno de los supermercados que yo voy Que es el supermercado Amigo Así que vamos a comprar ahora las cositas que nos hacen falta Vamos, Ivo Amarillo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!